Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. En el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las autoridades provinciales electas en los pasados comicios del 23 de febrero recibieron las credenciales que les habilita para ejercer el mando de la provincia según el mandato popular. Marcela Costales, viceprefecta del gobierno de Pichincha y en representación de Gustavo Baroja, recibió la credencial y manifestó que más del 61% de la población de Pichincha ha depositado la confianza en el binomio Baroja-Costales.